¿Qué es Leopoldo López? Leopoldo López es uno de los dirigentes venezolanos más conocidos por su trayectoria golpista. Ha estado involucrado en el intento de golpe de Estado del 2002 contra Chávez, en el 2014 con las conocidas guarimbas y luego en un continuum de tramas para intentar un derrocamiento de Nicolás Maduro. Es a su vez el fundador del Partido Voluntad Popular, partido al cual pertenece, aunque ahora dice que ya no, Juan Guaidó. Es decir que muchos señalan que en realidad Leopoldo López es quien dirige el gobierno interino y quien manda sobre Juan Guaidó, ya que en la estructura partidaria siempre fue López el dirigente y Guaidó un cuadro de segunda línea. Así que si uno quiere ver en el mapa de la oposición venezolana y buscar en los sectores que están permanentemente trabajando sobre el intento golpista en sus diferentes presentaciones, Leopoldo López es uno de los principales representantes. Luego hay otros, otras, como por ejemplo María Corina Machado. Entonces la fuga de López, de la cual el gobierno venezolano acusa al gobierno español, al reino de España, como dice el comunicado, es un hecho muy importante, aunque lejos de parecer un acto de fuerza de este sector político, parece más bien un acto de debilidad, ya que en la historia reciente política venezolana, quienes se van del país terminan perdiendo poco a poco su relevancia. Así que esa es la historia de Leopoldo López. En ese contexto ha llamado mucho la atención, evidentemente, que Pedro Sánchez, que lo hizo en tanto que es secretario general del PSOE y no presidente de gobierno, lo haya recibido, lo haya reconocido, lo haya legitimado. Y es bueno recordar que desde el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, es decir, el año pasado, Leopoldo López, que se fugó de su casa para encabezar ese golpe, estaba como huésped en la residencia, el embajador de España, es decir, que de hecho lo habían acogido y es desde ahí, desde donde se fugó. Así que en ese cuadro de fuerzas entre Leopoldo López, en un contexto donde dentro de poco, es decir, el 6 de diciembre, habrá elecciones legislativas, que es a lo que se apuesta políticamente para resolver el conflicto de forma democrática electoral.